Buenas tardes amigos de YouTube, seguidores de Urbonera. Estamos acá en Espacio Colonia Castells, el huerto urbano del Scorch. Estamos justo en el espacio donde hacen compost por un lado y hace varios meses dejamos un vermicompostador. Vamos a observar que tienen un espacio súper hermoso. Aquí vamos a observar las camas, vamos a ir a verlas luego, que hicimos un ensayo en algunas de ellas. Un espacio divino, público, que se autogestiona. Hay una asociación, al que quiera le dejo el link aquí abajo para que se acerque y conozca. Bueno, como decía, aquí tenemos los compostadores del huerto, donde principalmente echan el material verde propio de la huerta. Ahí tenemos, con varias hojas que las traen de aquí del bosque. Aquí tenemos ya un compost bastante maduro. Por aquí tenemos otros más, con restos vegetales aún muy frescos. Este lo pusimos en marcha acerca de hace un mes y medio atrás. Hace bastante que no vengo. Vamos a revisar. Vengo aquí a chusmear, no vengo a otra cosa. Aquí tenemos un compost ya maduro, de muy muy buena calidad. Que se usa, por supuesto, para las mesas. Ese es propio de acá del huerto. Tiene que tener un año hasta su cosecha. Aquí mostramos un instrumental. Todos me conocen, o algunos, y saben que yo no soy muy afín a los instrumentales. Medición de pH, temperatura y demás. Yo soy más del olfato, tacto y la vista, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en el compostador y en el compostador, cómo es el tema de temperatura, qué vemos de humedad. Y a ver cómo está. Porque ahora hace cerca de 10 grados. Aquí son las 4 de la tarde en Barcelona. Estamos en invierno. Bueno, el compost, la idea es que levante 50, 60 grados, al menos durante 3 días. El vermicompostador es mesófilo. Mantenemos una temperatura constante o dentro de unos parámetros viables para el lombriz. Dentro de 15 a 25, o sea, el óptimo. Así que vamos a ver cómo está la parte del vermicompostador con estas temperaturas ambientes. Los vermicompostadores, estos domiciliarios, que son de tamaño medio a pequeño, están hechos para las casas, pero también se pueden utilizar en exteriores. Así que vamos ahí a ver cómo está. Como decía, tengo acá varios instrumentales. La temperatura acá marca 11 grados. Temperatura ambiente. Este es un poco más preciso. Este es para comida. Tiene un gancho aquí para meter. 10, 8, más o menos lo mismo. Y este aquí, que marca pH, humedad y insolación o radiación solar. Vamos a abrir el vermicompostador. Y vamos a meter algunos electrodos o sensores dentro. Podemos, vemos en un costado, podemos ver que, bueno, bastantes, algunas que otras mosquitas no deseables. Es muy común en los vermicompostadores. A ver aquí, ¿qué hay? Parecen lombrices. Y no me equivoco. A ver si enfoca el teléfono. Ahí estamos. Tenemos lombrices, bebés y muchísima cantidad de organismos que participan del vermicompost. Vamos a ver aquí. Tenemos papa. Como vemos, aquí tenemos papas, cítricos, son bienvenidos. Vamos a hacer aquí un ensayo. Vamos a poner cerca del borde qué temperatura nos marca el vermicompostador. ¿Sí? Vemos que mantiene cerca del interior ambiente. Esto es una tela. ¿Sí? Nada más. Muy bien. Vamos a ver luego más adentro. ¿Cómo viene? Aquí tenemos cítricos. Como decimos, en urbanera no se ve afectado. Si echamos cítricos, por supuesto, nada en exceso. Aquí vamos a mezclar un poco. Ahí están nuestras amigas. Ahí están nuestras amigas. Este vermicompostador está espectacular. Aquí estamos dentro de una cebolla. ¿Ve? Dentro de una cebolla. Vemos que tenemos las adultas con el clitelo. Y aquí tenemos algunas chiquititas. Esos pelitos blancos son crías. ¿Eh? Y aquí tenemos algunas más. A ver si las logro enfocar. Ahí. Muy bien. La temperatura óptima es de 15 a 35, dijimos. 15 a 25. Por debajo de los 4 grados se muere o entra en la tensia. Y por debajo de los 10 deja de consumir o consume menos. Así que lo que tratamos siempre es de no dejar al vermicompostador sin alimento. Vamos a meter aquí. A ver la temperatura en el centro de la masa. Y por fuera. 9 grados. Aquí tenemos 11.2. En el centro. Y vamos a decir un poquito. Ese electrodo es bastante corto. Vamos a ver si este que es más profundo. Como pueden ver. Más profundo. Vamos a clavarlo al medio. Y vamos a ponerlo en ON. A ver que nos marca este sensor. Aquí tenemos un medidor de pH. Tenemos un medidor de pH y humedad. Ahora, repito, no soy muy afín a usar estos sensores. Aquí nos marca el pH. Está regulado para el pH. Está 3, 7 y 8. Vamos a dejarlo un rato que cambie. A ver si cambia algo. Bien. Aquí tenemos en el medio 11. 11 con algo. Este 10. Lo que conviene siempre en invierno es alimentar un poquito de más. Para que levante un poco más de temperatura el alimento. Bien. Aquí nos marca el pH. Vamos a cambiarlo a moisture. Que es humedad. Como pueden ver, está wet. Que es muy húmedo. Y el pH marca entre 7 y 8. Y va bajando un poco. Debe estar a los 7. No creo que esté más debajo del 7. Bueno, vamos a sacar estos medidores. 11, 2. 12 grados. Cerca. En el centro. Básicamente la temperatura ambiente. Sacamos esto. Pero me gusta a mí meter la mano. Vamos a meter la mano para ver cómo viene evolucionando el vehement compostador. Miren qué divino que está esto. Tenemos lombrices en todos los estados. Esos eran gusanos de mosca. Miren lo que son estas lombrices de divinas. La humedad está perfecta. Vamos a ver acá. El olor. A mí me gusta oler. Está muy bien. Tiene ese olorcito avinagrado. Podemos ver que aquí hay varias crías también viviendo. O sea que está perfecto. Siempre el, digamos que, el que nos indica si vamos bien o no, es la lombriz. Aquí vamos a ver. Se ha caído. Bien. Miren. Vamos a ver aquí. Muy bien. Miren lo que es esto. Esto está espectacular. Está fría la masa a la mano. Movimos. Miren esto. Alucinante. El vermicompostador acá del huerto. Este vermicompostador es alimentado básicamente con residuos domiciliarios. Los que participan del huerto traen periódicamente materiales de la cocina. Ahí podemos observar un poquito más. Está espectacular. Un poco frío a mi entender. Estaría bueno alimentarlo un poquito más. Para que entre... Miren lo que es ahí. Espectacular. Para que fermente un poquito y levante la temperatura de la masa. Un poco. Pero está perfecto. Ahí tenemos muchas más. Lombrices por todos lados. En todos los estadios. Si metemos un poco más la mano hacia abajo. Nos encontramos con humus listo para su uso. Aquí tenemos crías. Lo recomendable es cosechar cuando esto está lleno. Por ende hay que esperar algunos meses más para cosechar por debajo. Qué hermosura ahí. Miren lo que es eso. Esta cama de aquí, que tiene unas coles, cebollas de verdeo y demás. Hicimos un ensayo. Le pusimos cerca de un centímetro de humus de lombriz de esta mitad para allá. Y aquí no. Una única aplicación hace cerca de dos meses. Miren la diferencia en las plantas en cuanto a vegetativo y reproductivo. De este lado tenemos varias coles ya en fase reproductiva. De aquí no. Otra cosa que observamos es, bueno, las cebollinas también han crecido un poco más. Aquí tenemos otro en estado floral, digamos. De aquí también. Y las diferencias en las lechugas. El desarrollo de las lechugas de aquí. Aquí no han desarrollado. Y las acelgas. Lo que vemos, las acelgas aquí. Aquí las hojas y de este lado. A mi entender, las acelgas de aquí, por lo menos a simple vista, parecieran con más vigor que sus compañeras de aquí al lado. Lo que me ha parecido es que había focos de mucha humedad. Por lo que agarré y toda esa cama, otros papeles de periódico que había encima, los he reincorporado a mano. Con todo el material superficial, no solo para que absorba el papel, la humedad excedente de esos focos de humedad, sino también para que equilibrar la relación carbono-nitrógeno de toda la materia. El vermicompostor está impecable. Solo que me pareció a mí, por experiencia, que había focos, ven, de, no sé, se hacían algunos lodos que no me gustaron. Esto solamente se mejora de esta manera, mezclando material seco, como acá. La humedad justa para el vermicompostaje es cerca de 80% de humedad. Eso lo verificamos de la siguiente manera. Apretamos fuerte y debe gotear o caer una gota de agua, como aquí que vemos que sale un poquito de agua pero que no chorree. Esta es la humedad perfecta del vermicompost, pobre lombriz, la dice pelota. Aquí hemos mezclado todo el material con el papel que había encima y vamos a proceder a taparlo nuevamente con material seco para que justamente absorba lo que falta y aporte más fuente de carbono y no permita el ingreso o egreso de mosquitas. Como vemos, las mosquitas se han ido y las otras las hemos aplastado. Otra cosa interesante es que los lixiviados, el líquido que escurre a través del vermicompostador, cae aquí. Estos lixiviados tienen un color espectacular, vamos a oler. No tienen ningún tipo de olor feo, por lo tanto no hay descomposición anaeróbica dentro del micompostador. Estos líquidos no hay que usarlos para horticultura y en ningún caso en hoja. O sea, si los quieren usar, los deben oxigenar con un aireador durante 24 horas mínimo, diluir una parte, o sea, en 10 de agua, o sea, una en 9 mínimo y echarlo, por ejemplo, aquí, que no hay nada, o al césped. No en horticultura, ¿sí? Ya hice otro video al respecto. Bueno, colonia de Castells, mi consejo para este vermicompostador, hemos tapado ya con bastante abundante papel todas las superficies, debajo lo dejamos mezclado, ¿sí? Dada la temperatura de 10 grados que se observó en el medio, por los grados más altas, recomiendo sobrealimentar un poco el vermicompostador. O sea, arregle un poco más de material que no puedan degradar, así levanta un poco más la temperatura y ayuda con estos climas fríos, principalmente de mañana que están cerca de los 5 grados. Vamos a ver el compost, qué temperatura mantiene. Como pueden observar, el compost, ya de solo clavar el termómetro, comienza a elevar su temperatura, ¿sí? Es así, debe ser así, y está bien que así sea, porque el compost garantiza que se maten, se eliminen los patógenos a través de la temperatura. En el vermicompostaje, no. En el vermicompostaje, las mismas lombrices, el pasaje por el tracto digestivo de la lombriz, hace que mueran, miren lo que es esto, mueran todos los patógenos, ¿eh? Como han visto en una conferencia que vimos justo aquí al lado, hace cerca de dos meses, que también dejo el link aquí abajo. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que les guste, cualquier consulta es bienvenida. Vemos que aquí sigue aumentando la temperatura. Bueno, amigos, si les gustó el canal, compartan, denle un like, síganme y les dejo el link aquí abajo de la conferencia que vimos hace poquito aquí sobre mitos del vermicompostaje y el link del espacio de Colonia de Castells para más información. Buenas tardes a todos y buen año. Buenas tardes a todos.